muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del tele a2 antes de comenzar a resolver la tarea de hoy quiero que veáis las listas de este canal el vídeo este vídeo que estáis viendo en el canal exámenes nacionalidad española si entráis en este canal y os vais al a listas de este canal vais a ver prueba oral 15 vídeos prueba escrita otros 26 prueba auditiva 12 vídeos y prueba de comprensión lectora 21 vídeos significa esto si queréis preparar una prueba de estas una específica por ejemplo sólo queréis ver vídeos de la prueba escrita los vais a encontrar en esta lista si sólo queréis vídeos de la prueba auditiva los vais a encontrar en esta lista y de la misma forma de la prueba oral o de la prueba de comprensión lectora y también os invito a que forméis parte de este grupo de facebook que es preparación de lea 2 en la descripción de este vídeo vais a tener el link directo a esta página el vídeo que estáis viendo en la descripción pues tenéis un link de facebook que es para este grupo y aquí es donde podéis hacer vuestras preguntas o aprender de las preguntas de otros ahora si os fijáis ya somos casi mil personas 903 personas entonces os invito a que forméis parte de este grupo vamos a resolver una tarea de la prueba oral y es la tarea número 2 donde tenemos que hacer una descripción de la fotografía la foto que vamos a describir hoy es esta pero antes de eso creo que sabréis en la prueba oral tenemos en total tres tareas tarea número uno es un monólogo sobre un tema sobre el mejor amigo sobre una persona famosa sobre un plato favorito sobre las fiestas de tu país etcétera sobre un tema y tarea número 2 es un monólogo perdón es la descripción de una fotografía y aquí tenemos esta foto y de esta foto tenemos que decir estas cosas que son siempre lo mismo la foto puede cambiar pero las preguntas siempre son las mismas siempre la primera cuestión es cómo son estas personas físicamente qué ropa llevan la número 2 qué relación hay entre estas personas son amigos son familias son estudiantes y profesor qué relacionar dónde están en este momento dónde están cómo es el lugar donde están qué objetos hay qué cosas hay qué están haciendo ahora mismo la foto que estamos viendo que están haciendo ahora mismo qué cree que piensan o cómo se sienten y por qué o sea ahora mismo que están pensando o cómo se sienten si están contentos están tristes están cómo están y por último qué cree que han hecho antes o sea antes de estar aquí que han hecho y qué van a hacer después pues todo esto es lo que tenemos que decir entre dos y tres minutos y qué vamos a hacer pues ir respondiendo a cada una de estas preguntas yo lo voy a hacer con un poco de detalle porque después a la hora del examen vais a olvidar muchas cosas pero para que algunas cosas algunas cosas se os queden comenzaremos con el primer punto que es cómo son estas personas físicamente qué ropa llevan entonces muchos de mis alumnos el principal problema que suelen tener es cómo comenzar cómo empezar pues yo siempre recomiendo que empecéis la descripción con esta frase en la foto puedo ver a tres personas en este caso son tres pero puede haber dos cuatro o cinco entonces empezar así en la foto puedo ver a tres personas y ahora voy a decir cuántas mujeres hay cuántos hombres hay y cuántos niños hay y digo un hombre una mujer y una niña pues está la las primeras dos frases siempre las podéis decir lo mismo en la foto puedo ver a cuatro personas un hombre dos mujeres y una niña o en la foto puedo ver a cinco personas dos hombres dos mujeres y una niña pues lo que vayáis a ver lo podéis decir de esta forma y después de decir estas dos frases lo que tenemos que hacer es empezar a describir a cada una de estas personas cojo primero a una persona hablo un poco sobre él después otra persona y después la tercera y yo comienzo con el hombre y digo el hombre es alto guapo con pelo corto y lleva una camisa de mangas largas de color gris o sea es alto guapo con pelo corto y lleva una camisa de mangas largas de color gris si yo tengo este esquema en la mente en la cabeza tengo este esquema digo voy a decir primero algo sobre él como es es alto bajo guapo feo lo que sea y después una parte de su cuerpo tiene pelo corto tiene las manos grandes tiene la nariz grande tiene la cara redonda una cosa solo una y después voy a decir lo que lleva puesto la ropa y lleva una camisa de mangas largas de color gris ya está si tengo este esquema en la cabeza voy más al o sea de una forma rutinaria voy diciendo cosas sin pensar mucho porque yo sé que tengo que decir cómo es una parte de su cuerpo y lo que lleva puesto y ya está y decir el color perdón decir el color de la ropa que lleva porque así estoy alargando un poco la frase después la mujer pues otra persona la mujer que también es guapa rubia y lleva una camisa de color rosa he dicho cómo es su pelo por ejemplo en este caso de rubia y lleva una camisa rosa y ahora la niña la niña es preciosa tiene pelo largo también es rubia igual que su madre o sea esta frase la puedo decir porque ya ha dicho la madre que es rubia pues digo igual que su madre y lleva una camisa de color rosa pues ahora he dicho un poco sobre las tres personas las he descrito y la ropa que llevan también he dicho ahora voy a pasar a la siguiente cuestión que es qué relación hay entre estas personas pues aquí yo exactamente yo no sé si son familia si son amigos lo que sea entonces voy a decir estas tres personas pienso que son familia o creo que son familia el hombre y la mujer son pareja o sea esposo y esposa y la niña es la niña es la hija de ambos o es su hija y la niña es su hija creo que estas tres personas son familia el hombre y la mujer son pareja y la niña es su hija o puedo decir también lo que os parezca más fácil puedo decir la mujer y el hombre son hermanos y esta niña es la niña es la hija de esta mujer pero yo creo que más razonable es que digamos que son pareja y la niña es su hija siguiente dónde están cómo es el lugar qué objetos hay y qué están haciendo pues voy a describir primero dónde están y digo están en un supermercado como vemos aquí cosas alrededor pues casi seguro que están en un supermercado comprando que están haciendo pues comprando productos de alimentación porque vemos aquí más o menos todo es para comer están en un supermercado comprando productos de alimentación están en la sección o sea en la parte de las patatas fritas porque vemos aquí las patatas o espaguetis pero bueno lo que lo que a cada a cada uno le parezca en la foto podemos ver o sea están en la sección de patatas fritas y en la foto podemos ver ahora vamos a decir los objetos hay que hay las cosas que hay y digo en la foto puedo ver o en la foto podemos ver un carrito de compra este que está casi lleno porque tiene muchas cosas dentro está casi lleno de productos unas estanterías estas unas estanterías llenas de patatas fritas y frutos secos porque yo realmente no no reconozco muy bien qué objetos hay qué productos hay pero puedo intuir que sean patatas fritas y frutos secos también se ve en el techo aquí arriba también se ve el techo del supermercado este con unas luces encendidas estas también se ve el techo del supermercado con unas luces encendidas el hombre está sujetando el carrito aquí tienen la mano el carrito el hombre y digo el hombre está sujetando el carrito la mujer tiene en la mano un saco de patatas creo que es un saco de patatas y la niña creo que tiene en la mano unos espaguetis ahora como se que piensan o cómo se siente pues una posible respuesta es se les ve muy contentos o sea están muy contentos se están riendo o por lo menos se están sonriendo creo que la niña creo que a la niña le ha gustado mucho lo que le han comprado a ella porque se están sonriendo se les ve muy contentos se están riendo creo que a la niña le ha gustado mucho lo que le han comprado a ella porque se están sonriendo y por último que cree que han hecho antes y que van a hacer después pues aquí cada uno puede decir lo que lo que piense que hayan hecho antes y que vayan a hacer después una posible respuesta es antes de estar aquí antes de estar aquí en el en esta sección han comprado otras cosas porque el carrito está lleno o casi lleno o sea antes de estar aquí en esta sección han estado comprando o han comprado otras cosas por por qué pues porque el carrito está lleno y después de las compras creo que van a ir a comer por ahí entonces aquí he dicho antes de estar aquí han comprado otras cosas porque el carrito está lleno y lo han tenido que comprar antes y después de compras después de salir del supermercado van a ir a comer por ahí o van a ir a cenar o van a ir a ver una película lo que queráis decir y con esto hemos respondido a todas las cuestiones y ahora vamos a leer toda la descripción comenzamos en la foto puedo ver a tres personas un hombre una mujer y una niña el hombre es alto guapo con pelo corto y lleva una camisa de mangas largas de color gris la mujer que también es guapa rubia y lleva una camisa de color rosa la niña es preciosa tiene pelo largo también es rubia igual que su madre y lleva una camisa de color rosa estas tres personas pienso que son familia el hombre y la mujer son pareja y la niña es su hija están en un supermercado comprando productos de alimentación están en la sección de patatas fritas en la foto podemos ver un carrito de compra que está casi lleno de productos unas estanterías llenas de patatas fritas y frutos secos también se ve el techo del supermercado con unas luces encendidas el hombre está sujetando el carrito la mujer tiene en la mano un saco de patatas y la niña creo que tiene en la mano unos espaguetis se les ve muy contentos se están riendo creo que a la niña le ha gustado mucho lo que le han comprado porque se está sonriendo antes de estar aquí han comprado otras cosas porque el carrito está lleno y después de las compras creo que van a ir a comer por ahí y con esto terminamos nuestra tarea de hoy espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido mucho de este vídeo y que sirva para que aprobéis el examen DLA2 nos vemos en el siguiente chao